Hoy vamos a hablar de los tratamientos que podemos hacernos en la cara. Es muy corriente llegar a la consulta y tener tal lío porque hay tanta información en internet de materiales, de tratamientos que nos perdemos. Os voy a intentar aclararos qué tratamientos utilizamos según las zonas. Vamos a empezar, aquí tenemos a ella que es una mujer joven con una carita cuidada, pero una cara hipersensible. Cuando venimos a arreglarnos la zona de los ojos, la zona que llamamos periocular, ¿qué es lo que encontramos aquí? Puede haber arruguitas en el entrecejo, empezamos unas bolsitas y unas ojeras incipientes, puede haber hasta mal color cuando se nos oscurece y luego arruguitas, sonríe por fin, arruguitas aquí un poco en las patas. Esta es una carita de 40 años, una cara cuidada, pero son las arrugas incipientes que tenemos que empezar a cuidar. Entonces, si queréis arreglaros la parte, trataros toda esta parte de la zona periocular, arruguitas del entrecejo, zona de las bolsas, incluso hay gente que tiene aquí un poco de hundimiento o que decimos nosotros un poquito de escalón y patas de gallo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamientos tenemos que hacer aquí de lección? Arruguitas aquí, como siempre, el botos. El botos lo que va a hacer es que nos relaja esta zona. Cuando hay una arruga muy marcada, aparte del botos, rellenamos un poquito con ácido hialurónico. El ácido hialurónico, en este caso, depende de la profundidad de la arruga, escogemos un grosor más fino o más gordito. Seguimos. La zona del contorno de los ojos, que está tan castigada, que nos da mal aspecto. Cuando está oscuro, lo que hacemos es poner un peeling aclarante. Luego siempre os decimos qué tenéis que hacer en casa para hacer un tratamiento de mantenimiento y prolongar este efecto. Pero nosotros aquí, en la consulta, un tratamiento aclarante, un tratamiento drenante de la ojera. Tenemos unos productos combinados que llevan cafeína, que llevan péptidos, que llevan aminoácidos, que llevan ácido hialurónico y que llevan también sustancias drenantes. Con lo cual, disminuimos la bolsa y la ojera y con el ácido hialurónico, que sabéis, el ácido hialurónico que no es reticulado, que atrae mucha agua, nos va a hacer que esta zona se hidrate y se quede estiradita. Y lo combinamos luego, las patas de gallo, con botos hialurónico. Seguimos. Tenemos esta zona de la nariz, que ya tiene muy poquito, pero es muy frecuente, rellenar, igualar un poquito esta zona de hundimiento del caballete, que llamamos. Aquí ahora contamos, desde hace ya mucho tiempo, con un resultado excelente, ácido hialurónico, sobre todo, y luego hidrosiapatita cálcica, que lo que hace es rellenar esta zona, igualamos, o gente que tiene por un accidente, un hundimiento aquí, rellenamos esta zona, queda totalmente natural, se reabsorba al cabo de dos años, y el efecto en la nariz es un efecto que suaviza, no es una cirugía, pero es para pequeñitas cosas que nos van a cambiar la cara sin tener que pasar por quirófano. La nariz también, cuando está muy baja, en la puntita de la nariz se pone un poco de hialurónico o botos, y también la eleva, con lo cual el resultado es suavizar. No va a ser una nariz de cirugía, sino que vamos a corregir el caballete y mejorar la punta. Seguimos. Vamos a la zona ya peribucal, que tenemos aquí, el surco marcado, en su caso muy poquito, las arruguitas que se empiezan a salir aquí, del código de barras que llamamos, en la zona del labio, que ya lo tiene muy bien, pero con la edad se empieza a gastar, los surcos y las comisuras, o la cara esta de enfadada o de payaso, que dicen, de la amargura. ¿Qué tratamientos utilizamos aquí? ¿Qué debéis coger? Siempre ácido hialurónico muy finito para rellenar estas arrugas, para evitar que nos quede abultado. Hay que huir de tratamientos que nos abomben mucho esta zona. Se perfila el labio, en el caso de que te haga falta, se aumenta un poquito el labio con ácido hialurónico. ¿Qué utilizamos para el surco según esté más o menos profundo? Ácido hialurónico, utilizamos radiese, que es un nombre comercial de hidrosapatita cálcica, o utilizamos el ácido poliláctico, según la profundidad. Todos estos tratamientos, todos estos materiales, van a durar entre año y medio, dos años, porque son zonas que nosotras gesticulamos y que tenemos que empezar a trabajar para que no se nos marquen. Y, por supuesto, tenemos los hilos tensores. Cuando el surco no solamente es marcado, sino lo que tenemos es una caída, un poquito de flacidez, lo que hacemos es tensar con los hilos tensores aquí y rellenar luego por encima todas estas zonas con ácido hialurónico, con poliláctico o con hidrosapatita. Y luego, ya veis que hemos tratado toda la cara, la base de toda la cara, lo que es la revitalización, cómo hay que hacerla. Como no tengamos una cara hidratada y bien nutrida, no nos va a durar nada, ningún tratamiento. ¿Cómo lo conseguimos? Combinamos, como ya hemos contado, con pilis médicos, que quitan manchas, que quitan arruguitas, con vitaminas por toda la cara y con factores plaquetarios. El plasma, que lo que todo hace en estos tratamientos biorevitalizadores es generar colágeno, generar elastina, hidratar la piel y hacer que todos los tratamientos que hemos hecho nos duren mucho más. Ya está, ya sabéis un poco más de qué utilizar cuando venís a consulta.